¡Suscríbete al canal! Estás practicando artes marciales mixtas. Tengo una empresa que se llama Layun Estrategias y Marques. Pero lo que más me gusta es el fútbol. Desde que uno llega a una caseta de vigilancia y el guardia dice, ¡ay, mira, ya llegó Andrés Guardado! Y ya me ven y ven la panza y dicen, no, esto no es, esto es un imitador. ¿De quién quieres hablar? Porque Miguel Layun soy yo. No, del jugador. Estoy aquí porque he sido invitado a ser parte de la presentación del nuevo jersey de la selección mexicana de fútbol. Porque no importa cómo me llame. Porque es tan importante para mí. Como para mi hijo. Soy igual de dueño. Como cualquiera de los otros. 125 millones de mexicanos. ¡Ole! Fantástica. ¿Hasta buena? Es la mejor de todas. Tenía que ser de ese color. Nos representa. Me recuerda a momentos épicos. Me emocioné de verla. ¿Con esta? Sí. Esta es la nuestra. ¡Bad bitch!